Hola, hoy vamos a repasar la diferencia y cómo actúan fertilizantes sintéticos versus productos como plantas felices en orgánicos. El impacto en la planta, pros y contras. Disclaimer, este no es un video para decir que uno es mejor que el otro, ni para hacer ningún tipo de aseveración con respecto a ninguno de los productos en forma comparativa. Habiendo dicho eso, seguimos con el video. Muy bien, tengo dos productos aquí que son muy populares. Primero, estas bolsitas de Crece Max, que son muy populares porque son baratas y las vemos que las personas las consumen mucho por conveniencia. Básicamente, esto funciona que tú agarras medio sobrecito y se lo echas a la planta en el pote directamente. Esto es lo que se conoce como una solución nutritiva. Imagínate que es como el contenido de una venoclisis. Una solución nutritiva para la planta que la planta pueda absorber directamente. Estas son las soluciones que se usan en sistemas hidropónicos. Esta, de acuerdo a la concentración, tiene micronutrientes y macronutrientes, pero sería un nitrogenado respetable con potasio y algo de fósforo. Con bastante potasio y algo de potasio. Y por otro lado tenemos el, este está muy popular esto acá, la gente no nos preguntan por esto. Este es un producto alemán, es nitrofosca. Es diferente a un NPK tradicional porque este viene con una tanda de microelementos enorme, desde calcio, movileno, es muy completo, un producto muy completo, en forma de las tradicionales bolitas de colores que tú riegas en el área de cultivo. Y también un producto como planta feliz. Ahora, hablemos rapidito de la diferencia más común que entre este y esto. Imagínense que esto es esto diluido en agua. Nada más que ya hicieron el trabajo de hacer la dilución, de ver cómo funciona y me imagino que ellos garantizarán que este producto no te quema la planta, o sea que viene muy bien diluido. ¿Cómo los fertilales sintéticos pueden quemar las plantas? Los fertilales sintéticos pueden quemar las plantas mediante lo que se conoce como un desequilibrio osmótico. ¿Esto qué es? Esto es que la cantidad de sal en el sustrato es mayor a la cantidad de sal dentro de la planta y básicamente causan que el agua se mueva en una dirección que oye y literalmente queman químicamente la planta. Entonces, estos productos, la planta los puede absorber directamente, una se diluye. Esto la planta va a empezar a absorber inmediatamente después de que la gente entra en contacto con las raíces. Sin embargo, este es lo que se conoce como un producto de liberación lenta. A medida que tú lo irrigas, a medida que se erosiona, él libera lentamente las sales nutritivas que la planta pueda absorber. Viene con algo de... ¿A qué cosas traen? Ahora vamos a hablar del empaquetado. Este es muy conveniente. Trae las instrucciones, trae toda la información que tú necesitas para usar el producto. Este trae algunas instrucciones. Realmente no es un producto muy amigable para personas que no saben lo que están haciendo y es muy fácil que agregues demasiado producto y le termines causando un daño a la planta que es irreversible. Al final tienes que casi que menos botar el sustrato. Ahora, estos productos funcionan aportando nutrientes a la planta bien rápido sin que ella haga mucho trabajo. ¿Cuál es el problema con esto? Que las plantas se vuelven dependientes. En el momento que tú suspendes la aplicación de cualquiera de los dos productos a una planta que ya está acostumbrada a que se los des, la planta entra en shock. ¿Por qué? Es lo mismo que si tú estás como a todos los días que te lleven el delivery a la comida a la casa y un buen día te dicen, oye, tienes que caminar 5 kilómetros para ir a buscar tu comida. Tú entras en un shock. Lo que quiere decir que te mata, pero entras en un shock. En muchas plantas este shock puede llegar a matarlas. Entonces, ¿de dónde nace esta dependencia? Este fenómeno. Este fenómeno viene de que el producto que es fácil de absorber, la planta, como le dije a la benoclice, ella la absorbe rápidamente a través de su tejido y la usa para lo que sea cronocita. Y no desarrolla relaciones biológicas con otros organismos como hongos, bacterias, de forma que una planta en su ambiente natural desarrolla relaciones con micro y macro organismos que le ayudan a ella a sobrevivir, ya sea absorber nutrientes, defendiéndose de enfermedades, defendiéndose de sus competidores y de diferentes maneras. Es un sistema bien, bien complejo los sistemas biológicos en las plantas de su ambiente natural. Pero los potes, como se ven eso allá, eso no es un ambiente natural. Entonces, ahí es un ambiente sintético, en el cual la planta está limitada a un espacio definido y es totalmente dependiente de que alguien le agregue los nutrientes que ella necesita para sobrevivir. Entonces, los productos sintéticos no estimulan la biodiversidad en el pote, no estimulan la biodiversidad en el suelo. Es más, el mal uso puede llegar a ser detrimental para los organismos del suelo, los organismos del pote, los medios de sustrato y también les puede hacer daño. Entonces, si tú vas a usar estos productos, tienes que hacerlo con cuidado tal de no abusar del mismo y de añadir materia orgánica al suelo para que haya una microbiología apropiada que haga tu planta, que tenga tu planta mayor biodiversidad en sus raíces, en su tallo, en sus hojas. ¿Por qué? Créalo o no, hay forma de que tú desbalancees la nutrición de tu planta. De la misma forma que las personas nos engordamos por una dieta desbalanceada, las plantas desarrollan ciertas características cuando su nutrición no es balanceada. Entonces, ¿qué pasa con esta nutrición desbalanceada? Muchos parásitos son bien hábiles para detectar una planta que tiene una nutrición inadecuada. Posiblemente esto afecta la capacidad para defenderse de estos parásitos y empiezan a atacarla. Se da mucho con ácidos. Los ácidos son particularmente buenos para detectar un exceso de nitrógeno en ciertos cultivos. Entonces, ¿por qué hay exceso de nitrógeno? Porque hay demasiado nitrógeno en el sustrato. Y esto es porque nuestras técnicas agrícolas tradicionales, químicas, dictaminan el uso de estos productos para nutrir a las plantas. Sin embargo, no trabajamos en la biodiversidad del suelo. Un suelo más biodiverso mantiene a la planta en unas condiciones más balanceadas, con mejores capacidades de ella defenderse de organismos patógenos, defenderse de enfermedades que si nada más añadimos productos químicos. El problema con estos productos no es intrínseco. Por más, estos productos nacen de nuestra dependencia de ellos. Así como las plantas son dependientes de productos, nosotros nos vemos dependientes de los productos. Y es más, si tú suspendes el uso de otros productos, el shock de la planta se traduce al shock de la persona que la cultiva. En cambio, productos orgánicos como el compost, como planta feliz, como liquidiados, como toda esta una gama de productos orgánicos sencillos, ¿qué hacen ellos? Ellos pueden tener menos concentraciones por centímetro cúbico, pero uno, promueven la biodiversidad en el cultivo, en el suelo. Al promover la biodiversidad, tus cultivos son menos interesantes para patógenos. Dos, no causan dependencia. Tú puedes suspender mañana mismo el uso de planta feliz y no usarla hasta el año que viene. Tu planta no va a entrar en shock. Sí puede ser que se desmejore, pero no entra en shock. Entonces, este es un tema que los agricultores tienen que balancear sobre mantener una buena biodiversidad en el suelo y en los cultivos y adendar con productos sintéticos de acción rápida. Bueno, sin más, espero que este video los ayude y nos vemos por ahí.